¿Y qué pasa, hermanos de Xbox? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Yobi Membrila Vega por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. La verdad es que tengo los mejores suscriptores que un youtuber puede tener. Ahora sí, hermanos de Xbox. Ahora sí, comunidad de Xbox. En el día de hoy traigo dos noticiones para mis hermanos de Xbox. El primero de ellos es que, atentos amigos, porque los hermanos de Xbox vale que tengan algún producto de Apple, ¿no? Como pueda ser un iPhone o un iPad, vale que sepáis que estáis de enhorabuena, porque en la actualización 14.5 de iOS incluye soporte para el control de Xbox Series X y Xbox Series S. ¿Esto qué significa? Muy fácil y muy sencillo que todos aquellos hermanos que hayan sido afortunados de tener y de adquirir una Xbox Series X o una Xbox Series S van a poder sincronizar sus controles con los dispositivos de iOS, de Apple con iPhone o iPad y jugar a los videojuegos que ofrecen estos dispositivos a través del control de Xbox Series X. Y la verdad, amigos, es que esto es una auténtica pasada. Y no solamente esto, sino que también a través del X-Craft y todo eso, ¿vale? Pues también vamos a poder disfrutar del control de Xbox Series X y Series S en los dispositivos de Apple. La siguiente noticia, ¿vale?, que también afecta a todos mis hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox es que, atentos amigos, porque Microsoft ha anunciado que nuevos retrocompatibles van a llegar a los sistemas de Xbox tanto para Xbox One, ¿vale?, para todos los modelos One, One S, One X como para los modelos nuevos de las consolas de Microsoft como Xbox Series X y Xbox Series S. Y esto la verdad es que es una muy buena noticia para todos mis hermanos de Xbox y me acuerdo de las palabras que dijo Phil Anaconda Spencer cuando dijo que no iba a dejar atrás a ningún hermano de Xbox. Y es que es normal, ¿vale?, que todos estos nuevos retrocompatibles, ¿vale?, pues en otra compañía al igual los enfocarían solamente, ¿vale?, para las nuevas videoconsolas de Microsoft tanto para Series X como para Series S pero Microsoft también quiere añadir estos nuevos retrocompatibles para los usuarios de Xbox One. Y esta buena noticia no acaba sola y es que, atentos amigos, porque aparte de que van a llegar nuevos retrocompatibles tanto de Xbox 360 como de la primera Xbox original y es que hay títulos de Xbox 360 que aún no son retrocompatibles con las nuevas consolas de Microsoft. Entonces, por ejemplo, hay un videojuego que a mí personalmente me encantaría que hicieran retrocompatible que es Max Payne 3. O sea, me encantaría que ese título que disfruté en su día en Xbox 360, ¿vale?, lo hicieran retrocompatible para que todos esos hermanos de Xbox que a día de hoy tienen una Xbox One o van a adquirir una Xbox Series, ¿vale?, pues también lo pudiéramos disfrutar. Y aparte, que sepáis que todos estos nuevos retrocompatibles van a llegar con mejoras. Mejoras las cuales van a incluir, ¿vale?, pues mejores texturas, van a incluir mejor frame rate, van a incluir lo que es HDR. Esto significa, ¿vale?, el HDR que los colores son más vivos y son más vistosos, ¿vale? Entonces, realmente, y todo esto totalmente gratis sin no tener que pagar absolutamente nada. O sea, realmente me encantan las políticas de Microsoft, ¿no? Microsoft es una compañía que ofrece un montón de cosas a sus usuarios y se las ofrece sin cobrarles ni un solo céntimo. Esto se podría llamar que son remasterizaciones totalmente gratuitas. Lo que hacía antaño Sony con PS3 y PS4 remasterizaciones, pero que les cobraba a sus usuarios como si fueran videojuegos nuevos, pues Microsoft se las ofrece a todos mis hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox totalmente gratis y sin tener que pagar ni un solo céntimo. Y es así como se hacen las cosas, hermanos de Xbox, ofreciendo todo esto totalmente gratis y sin tener que pagar ni un solo céntimo. ¿Vosotros sabéis por qué Sony ha incluido algunos retrocompatibles de PS4 para la PS5? Porque han visto, ¿vale? Que Microsoft se porta muy bien con sus usuarios y les ofrece una retrocompatibilidad estupenda. Entonces, en este sentido, Sony se ha visto obligada a poner retrocompatibilidad a los usuarios de PS5 con PS4. Así que, fanboys de Sony Lloroines, nos tenéis que agradecer que Microsoft se porte también con nosotros y de esta manera Sony os ha puesto la retrocompatibilidad a vosotros. Hola amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por También tenemos a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos a todos los miembros del canal desde aquí. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, de corazón.